Hola muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso vengo a daros un notición vale porque porque hoy es 31 de marzo hoy sale airship y no olvides dejar tu pedazo de like y la campanita bien activa si quieres que sigas subiendo vídeos como este en el que te aviso de que ya puedes ir a descargar la actualización de airship así que corre vale corre a la wheelplay descárgala vincete jugaremos hoy vale jugaremos en directo así que échale un vistazo al canal dale a la campanita vale si no te quieres perder ese directo si no te quieres perder los vídeos vale deja tu pedazo de like tío para que se te avise y para que sigas subiéndolo todos los días claro que sí gente vamos a viciarnos vámonos vámonos que salió a ver si gente vámonos esto era todo lo que tenía que deciros simplemente era un vídeo para anunciaros de que ya podéis descargarlo porque porque alguien tiene que decirlo y aquí estoy yo como dije para deciros que ya podéis descargarlo y a descargarlo nos vemos en el próximo directo encantado de veros sin nada más que añadir un saludo y adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.